La familia Montenegro en Ginoteca ha sido uno de los blancos de la represión del régimen. Desde que estalló la rebelión de abril en 2018, tres de sus miembros han sido asesinados en Nicaragua y Honduras. Nuestra colega Ivette Munguía conversó con la doctora Elia Montenegro y nos cuenta la historia de la persecución contra la familia Montenegro. Tres miembros de la familia Montenegro en Guigüili de Ginoteca fueron asesinados hace ya más de un año. ¿Qué ha pasado desde entonces con la familia? ¿Hubo algún proceso judicial? Hace más de un año nosotros seguimos experimentando la impunidad por parte de este gobierno asesino. Con decirte que ni siquiera fue levantada o fue aceptada una denuncia, lo intentamos una vez para la muerte de Oliver, que fue nuestro primer hermano asesinado. Intentamos hacer una denuncia a la policía allá en la comunidad de Guigüili. Y pues el jefe de la policía, de su propia voz, nos dijo que esos eran enemigos personales de la familia y que ellos no tenían nada que ver. Entonces, viniendo pues de una autoridad policial, para nosotros eso fue decepcionante. No creemos que sea el proceder debido de una autoridad que está al servicio de la población, que está para proteger a moros y a cristianos. Continuamos esperando. Cuando no ha pasado absolutamente nada positivo para nosotros, seguimos, ¿verdad?, en un proceso, en un cansancio, porque ya no tenemos esperanzas en que después de habernos asesinado a dos integrantes más de la familia, pues esto vaya a quedar en algo bueno. A pesar del estado de sitio que se vive en Nicaragua, ustedes, los Montenegro, han continuado exigiendo justicia. ¿Han sufrido algún tipo de represalias por parte del régimen? A pesar de todo lo que existe, nosotros nunca vamos a callar. Y creo que precisamente ese es el delito, eso es lo que temen en las víctimas, que no callan. Y no importa lo que pase, nosotros vamos a continuar denunciando todas las arbitrariedades y denunciando los atropellos, denunciando la violación a nuestros derechos como individuos, incluyendo el derecho a quitarnos la vida, el derecho más preciado que podemos tener. Sí hemos recibido todo tipo de represalias. Te puedo decir, nosotras, las mujeres que trabajábamos en oficinas, en las ciudades, pues todas fuimos despedidas injustamente, recibimos cartas con motivos injustificados, inventos, por decirte así, y fuimos despedidas de nuestros trabajos. Después de que mis hermanos participaron en las protestas, fueron perseguidos a tal punto de que ellos ya no pueden laburar en sus actividades agropecuarias que llevaban en sus tierras, en sus fincas, entonces andan huyendo, no pueden estar tranquilos en sus hogares, no pueden trabajar tranquilos. Tenemos familiares en el exilio, y ahorita, recientemente, Oliver Montenegro, mi sobrino, hijo de Oliver, fue secuestrado, apresado, injustificadamente el 21 de junio, y pues se le ha iniciado un proceso sin siquiera tener una denuncia por alguna víctima, sin siquiera tener una orden de captura, él está siendo procesado. ¿Qué fue lo que pasó con tu sobrino Oliver Montenegro? ¿Por qué está siendo procesado? Oliver es un joven campesino de 21 años, él salió al municipio de Wigwili, el 21 de junio, y se apareció una patrulla de la policía en donde, sin mediar palabras, pues lo capturaron. Él no puso resistencia, él fue llevado a Wigwili, a las celdas de ahí, fue trasladado inmediatamente, si eso fue en la tarde que fue capturado, al día siguiente, en la mañana, ya estaba presentado en las celdas del municipio departamental, pues de Ginoteca. Allí no se nos brindó ninguna información. Incluso oficiales de alto rango se les indagó, pues, de que por qué, cuál era el proceso, cuál era el delito que Oliver había cometido, y ellos lo único que supieron decir es, no podemos decir absolutamente nada de eso, como que tenemos prohibido hablar de eso o comunicarles algo. No nos permitieron verlo. Se pasaron las 48 horas que la ley te permite para presentar las pruebas, para presentar el porqué del proceso, el porqué del delito ante el judicial. Y, sin embargo, pues, a pesar de todo eso, fue presentado mi sobrino por un delito que la misma víctima se ríe porque dicen, no, Oliver no fue. Yo nunca he dicho que Oliver haya sido, incluso hasta amigos somos. Entonces, pues, es algo ridículo, un teatro, prácticamente algo montado, algo elaborado. Lo último que supimos es que estaba presentando fiebre, malestar en el cuerpo, dolor. Yo asumo que se trata de una enfermedad por coronavirus, pero no podemos saber más. La única esperanza que tenemos es que es un joven saludable y que si es una enfermedad viral, pues, la va a pasar bien y vamos a salir de esta. El juez Carlos Molina, de la ciudad de Ginoteca, admitió la acusación en contra de tu sobrino, Oliver Montenegro. ¿Cómo es que la Fiscalía lo vincula con este crimen? Es la misma pregunta que nos hacemos nosotros. ¿Cómo es posible cuando la misma víctima no reconoce a Oliver como el hechor? No entendemos de dónde la policía extrae esos datos para decir que él es el probable culpable de ese delito. Entonces, la misma pregunta nos estamos haciendo nosotros. La verdad es que un judicial que haya aceptado este proceso para nosotros es una vergüenza, ¿verdad? Es una vergüenza saber de que no se cumplan los debidos procesos, no se cumpla la ley, y que haya una persona encargada de impartir justicia como un juez que se esté prestando para este tipo de juego. Entonces, ya sabemos que no existe ni la ética profesional, que no existe aquí ni siquiera, pues, el acatar las leyes de nuestro país. Ya sabemos que no hay constitución política que valga, pero, pues, es lo que esperábamos. Nosotros no pensábamos que iba a ser de manera diferente. Esperábamos más de lo que ha venido pasando en Nicaragua desde hace mucho tiempo. ¿En qué etapa se encuentra el proceso judicial en contra de tu sobrino? Bueno, ya se hizo la audiencia preliminar, que es cuando es presentado ante el judicial, y ahora para el 9 de julio está programada la primera audiencia, pues, la audiencia inicial. Él tiene su abogado, pero no sabemos con qué nos van a salir en esta etapa, ¿verdad? Porque estamos ahorita tan expuestos, es tan ridícula la justicia aquí en Nicaragua, que si el partido de gobierno te quiere acusar de que asesinaste al Che Guevara, te ponen 10 testigos en frente, uno te dice, yo escuché cuando estaba planeando el asesinato, el otro dice, yo vi cuando disparó, y el otro te dice, yo vi dónde lo enterró. Entonces, te preparan todo el teatro y de repente ya saliste culpable con 30 o más años de cárcel encima. Su hermano, Enoch Montenegro, ha dicho en varias ocasiones que los varones de la familia Montenegro son perseguidos políticos del régimen de Daniel Ortega. ¿Pero qué pasa con las mujeres de la familia? ¿Qué pasa con ustedes? Los varones son como que un poquito más reconocidos en la zona porque ellos han tenido presencia en partidos políticos adversos al gobierno, al sandinismo, desde hace mucho rato. Algunos de ellos han participado en las candidaturas para las alcaldías de Uguilí, y entonces, pues ellos tienen su historia, ¿verdad?, como adversarios políticos desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, las mujeres hemos sido como que un poquito menos reconocidas en la zona, pero desde que nos empezaron a desgranar la mazorca, nosotros tuvimos que regresarnos allá a la cuna y atender a nuestros padres, buscar cómo enterrar a nuestros muertos. Sí, nos despidieron de los trabajos, pero la verdad es que hemos sido, somos profesionales, trabajadoras, independientes, y nos ha tocado reinventarnos. Las mujeres en la familia jugamos un rol muy importante ahorita que los hombres no han estado, porque nuestros padres son ancianos, ellos ya son ancianitos de 85 años, enfermos, tienen un montón de enfermedades crónicas que, la verdad, yo me quedo admirada de cómo papá y mamá están todavía de pie, porque tienen ese corazón destrozado, porque ellos incluso ya no se pueden valer por sí mismos para cultivar sus tierras. ¿Cómo fue que te despidieron? Bueno, yo soy médico, yo soy cirujana pediatra y trabajaba en el Hospital San Juan de Dios de Estelí. Siempre hemos sido trabajadores responsables, eso es algo de familia, y yo no fui la excepción. Yo cumplí con todos los requerimientos que debe cumplir un trabajador de la salud en este hospital. Yo creo que no hay en mi expediente ninguna queja de ninguna índole, ya sea en mi desempeño laboral como profesional, no hay ninguna queja de un paciente. Y así salí, pues la verdad que yo salí con la frente en alta. Nunca estuve en un tranque, yo nunca tuve el tiempo para acudir a este tipo de protesta. Sin embargo, pues fui del personal médico que estuvo allí cuando empezaron a caer jóvenes heridos. Yo estuve pendiente en la emergencia de que se les diera la debida atención. Fui llamada a la dirección, primero a la clínica del seguro, ahí me dieron una carta, el doctor fue franco y me dijo, esta orden viene de arriba. Pues no discutí más, la agarré y me fui para el hospital. Cuando llegué al hospital, el señor que es director de ahí al hospital me dijo que me estaban dando una carta porque yo tenía doble contratación. Entonces le muestro la carta donde ya me habían despedido del otro trabajo y le digo, entonces no es válida. Entonces él se voltea con la administradora de recursos humanos que tiene al lado y le dice, ponle cualquier cosa que se te ocurra en esa carta, pero ponle algo. ¿Cómo es el día a día de una familia perseguida política por el régimen de Daniel Orte? El día a día de nuestra familia y de muchas otras familias es incierto. Es incierto porque te vives preguntando, ¿quién va a ser el próximo? ¿A quién van a agarrar? ¿A quién van a torturar? ¿A quién van a justiciar? ¿A quién le van a disparar por la espalda? ¿A quién le van a inventar uno que otro delito? ¿Se van a venir a mi casa a decir que tengo droga y de repente me va a aparecer droga en mi casa? Cualquier cosa en este régimen totalitario que tenemos no es extraña, porque de repente uno se encarga de recabar todo ese teatro, como te digo, y de montarlo, pero hay quienes lo continúan y ese es el poder judicial que está totalmente viciado. Entonces estamos indefensos, no tenemos a quién acudir porque todos son parte del mismo piñal. Aquí no existe diferencia entre uno y el otro, las órdenes se reciben de un solo lugar y cada quien lo único que hace es decir, sí señor, lo que se tenga que hacer, ¿verdad? Pero la verdad que hay fortaleza, hay una fortaleza para tolerar todo lo que nos ha pasado, pero también hay una fortaleza para mantenernos de pie, para seguir adelante, pero sobre todo para no tener rencor, para no guardar y no destrozar nuestra vida con rencor, con malos pensamientos. Nosotros somos muy católicos, muy creyentes en el poder de Dios y creemos que solo así vamos a salir de esto. Sin embargo, no vamos a mantenernos callados, vamos a siempre a levantar la voz ante un acto de injusticia.